Estamos en CNA Herbal Nutrition, esperando para atenderles como usted se merece. Gracias, muchas gracias amigos del Mático Valle del Río Grande y La Frontera. A su salud, consultando a su doctor de confianza, Enrique Griego, de su clínica familiar Guajira, diplomado por la barra americana de práctica familiar. Les invita a escuchar la tremenda 1530, cada viernes de 10 a 11 de la mañana. Estará viendo, contestando y consultando sus preguntas a su salud. Participe haciendo su pregunta, y en el próximo programa usted se asumirá. O llame al 687-667.